...de la comunidad, en realidad, es un orgullo de ver que todo el esfuerzo que pone una gente, toda la colaboración que hace la comunidad, se ve replicada también, no solamente en los materiales, sino en los logros deportivos, en cada disciplina que son prácticas en el sector. Así que para nosotros es un orgullo que nos va a abandonar la gente, que nos va a estar ya dispuesta a trabajar con el desempeño deportivo, con las actividades, con las actividades, con las actividades, muchísimas gracias.